En ese espacio le hemos dado seguimiento al caso de Jessica Zúñiga, quien fue atropellada por un tráiler el 17 de octubre, imagínese hace cuánto ya, circulaba en bicicleta, ahí ya iba en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con las imágenes que fueron virales en las redes sociales, la unidad aventó a esta joven contra un poste de luz para después caer al pavimento. El chofer fue detenido, pero lo dejaron en libertad, por lo que su familia, pues sí, como en estos casos siempre ocurre, exigía justicia. Porque le extraño, porque esto que pasó no me la recupera y aunque esta persona estuviera en la cárcel, no me va a devolver a mi hija. Bueno, es la voz de don Gregorio que todos los días se le veía con la foto de su hija exigiendo, exigiendo justicia. Sobre esto, el conductor responsable de atropellar a Jessica, este sujeto identificado como Cristian N., ya fue detenido. Lo hicieron en Tizayuca y en Hidalgo. Ya fue trasladado incluso a la Ciudad de México. El sujeto ahora enfrentará cargos por el delito de homicidio culposo. Veremos qué es lo que dice la autoridad, el Ministerio Público y la Justicia.